Y en Pueblo Libre, un ladrón robó la combi de una familia mientras ésta dormía. Debido a esta situación, dos adultos mayores han quedado sin su principal medio de transporte. Era el único medio de transporte que dos adultos mayores tenían para recibir sus tratamientos médicos. Y sin la mínima compasión, el AMPA se lo quitó. El dueño ahorita está un poco fastidiado porque también su tía tan delicada de salud. Y los únicos personas que estamos viendo es él y otro hermano que también está gestionando otro documento. El delincuente caminó directo hacia su objetivo. Volteó la mirada varias veces para asegurarse que nadie lo descubriera. Manipuló la puerta de la combi para ingresar y en menos de un minuto lo consiguió. Segundos después logró encenderlo y se lo llevó. El robo ocurrió en la cuadra 12 de la avenida Brasil, en el distrito Pueblo Libre. Pero la combi ya es el último, es una de nuestras fuentes de ingresos. Señorita, por favor, si es que podría ayudarnos. El dueño del vehículo adquirió esta movilidad para transportar al hospital a sus tíos, dos adultos mayores que están delicados de salud. Según Juan Sánchez, es la tercera vez que él y su familia son víctimas de la delincuencia. Y acá ya han robado dos a tres veces, han metido, han trepado por la reja y se han metido adentro, así de día, dos de la tarde, así son. La denuncia fue interpuesta en la comisaría de Breña. Si usted logra reconocer esta minivan color plateado, puede dar aviso a las autoridades llamando al 105. ¡Gracias!